Gracias, Lagarto Rivera Indarte al 400. Una ola de robo está sufriendo los comerciantes de aquí, de la zona. Hola, ¿cómo le va? Buen día. ¿Es así? Así es, sí. Demasiado para esta cuadra todos los días, dos o a veces tres. Y a veces tenemos que salir un poco corriendo. ¿A usted le ha pasado? Sí, a mí también me ha pasado muchas veces. Antes de la pandemia y ahora con mucho cuidado. Pero antes rompían y cortaban candados y bueno, ya no ponemos denuncia porque para mí es lo mismo. Más es lo que perdemos tiempo que... Pero bueno, ahora nos hemos dispuesto porque no se puede vivir así. Yo tengo que estar encima porque te roban y salen corriendo y no. Son medios atrevidos también porque te empujan y no le importa nada. Gracias. Todo tipo de robos, ¿no? Sí, sí. Lo mismo acá se me meten allá en el local. Cuanto menos acuerdo lo tenés adentro. Pasan por acá y pasan derecho. Yo, sí. Sí, roban muy mucho, roban por acá. Celulares, un mechero. Sí, sí, cartera. En las esquinas también de la calle. De todo. Gracias. Bueno, vamos a seguir preguntando, Lagarto. Pero el tema es este, ¿no? Generalmente dicen que roban y luego se meten aquí en la Galería Norte y ahí desaparecen. Dicen algunos que obran de esa manera. Para que tengas una idea, la semana pasada hubo tres robos en 45 minutos. Dios mío. No se salva nadie, no se está salvando nadie. Sí, sí, sí. Todo tipo de mecheros, que roban los celulares. Claro, robos rápidos. Incluso dicen que han ingresado en algunos lugares, en algunos negocios, y se han metido directamente, sin tener en cuenta, por ejemplo, este comercio. Hola, ¿qué tal? Buen día. Que se han metido directamente aquí. Y han tenido que poner esta especie de candado con cadena, porque ha sido así, ¿no? Sí, fue un día de sábado, que Leo sabe bien. Leo. Él estuvo el día de sábado. Hola, ¿cómo te va? Tuviste que poner esto como medida de seguridad, ¿no? Sí, tuve que poner eso como medida de seguridad. Lamentablemente, el problema es que vienen, entran, y no te respetan los lugares. Si nos vamos para atrás, viene alguna persona, en este caso era un chico que, digamos, que hacía de vendedor de bolsa. Y cuando me fui para atrás, me lo encontré detrás de acá, revisando, ahí y demás. Así que tuve que poner eso, sí o sí. Se ve poca policía, ¿qué pasa? No hay poca policía, sí. Lamentablemente, sí. Muchísimas gracias. Bueno, esta es la situación, entonces, Labarto, esto es lo que están diciendo los comerciantes de la zona, no solo que no respetan las medidas de bioseguridad, sino que además roban. Bueno, qué bárbaro. Gracias, Karina. Gracias, muy amable. Bueno, las...